Hola, soy Aritza Dúriz, delantero del Athletic Club. Mi primer recuerdo es jugando en la Ecastola con mis amigos y bueno, el primer partido, digamos, de competición que jugamos fue en la playa, en la Concha. Mi entorno familiar, digamos, y el fútbol no era un deporte, entre comillas, muy querido. Les gustaban otro tipo de deportes mucho más. A mí también me gustan otros muchos deportes, pero no tengo una persona clara que me influyera. Simplemente me gustaba el balón y eso es lo que hice, jugar al fútbol porque me gustaba jugar al balón con el fútbol, nada más. Mi club de niño era el que jugaba yo porque no veía mucho fútbol, por lo tanto a mí lo que me gustaba era jugar. Y mi club de niño fue primero Herria Mecha, que era mi castola, luego Sporting de Herrera y luego el Antiguoco. Esos son mis clubes de niño. Supongo que un jugador ídolo que haya tenido de pequeños, sinceramente, tampoco tenía ningún referente, ningún ídolo. Luego, si es verdad que según he ido creciendo y he ido viendo más fútbol, sí que he tenido muchos referentes. Empezando desde Van Basten, Kluivert, Ronaldo, hay muchos jugadores en los que te fijas. Mi partido creo que más épico son dos porque era una final contra la Supercopa el año pasado que pudimos ganarles y sobre todo el primero en casa que ganamos 4-0 al Barça. Y bueno, para nosotros fue algo muy especial. Los goles espectaculares son para mí los que más valor tienen, los que más significan, los que hayan podido decidir un partido. No por su belleza, sino por su importancia. Bueno, una gesta sorprendente e inesperada. Yo creo que fue la Supercopa contra el Barça. Evidentemente, nosotros confiábamos en ganarla, en poder ganarla, pero bueno, quizás el resultado del primer partido sí fue un poco sorprendente porque fueron 4-0. Y bueno, teníamos con mucha confianza en nosotros, pero bueno, evidentemente es el Barça de Messi y compañía y sabíamos la dificultad que tenía. Quizás el estadio más mítico que he conocido ha sido Samamé, sin ninguna duda. Samamé es el viejo. Para mí es el estadio con más esencia, con el que más he disfrutado y con el que más he querido jugar y lo he podido conseguir y con el que más he vibrado. Hay muchos entrenadores. Yo creo que todos los entrenadores te marcan. Quizás tengo que empezar por Xavi y Estebanez, que fue un entrenador que tuvimos en el Antiguoco, con el que teníamos mucha, mucha relación. Y bueno, falleció en un accidente de bicicleta, pero los jugadores con los que hemos coincidido en ese equipo todavía tenemos mucha relación y creo que podría empezar por él. Y por supuesto, pues casi todos los entrenadores te marcan. Casi todos los entrenadores te marcan mucho y bueno, no voy a enumerar todos porque son unos cuantos, pero podría empezar por Xavi y Estebanez. Yo amo el fútbol porque de pequeño lo que más me gustaba era el balón, con lo que más disfrutaba era de jugar con el balón y de jugar con mis amigos. Y por esa sencilla razón yo creo que era lo que más bien me hacía y lo que mejor me hacía sentir y por eso me gusta.